¿Qué hay muchachones? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Sendra y aquí estamos en un video de H1Z1, por aquí estamos con nuestro amigo Reiko Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé de dónde está Y también tenemos a Siek Buenas, buenas, ¿cómo están? Muy bien, estamos hoy aquí, vamos a probar este juego, a mostrarles a ustedes cómo, cómo es, cómo se mueve, de qué se trata realmente H1Z1 Bueno, es un juego de supervivencia, les mostraremos un poco cómo es el juego Si se animan, pueden participar en el sorteo de este juego que vamos a estar el día de hoy anunciando, anunciando para cuándo será el juego Cómo será el sorteo, qué tienes que hacer para hacer el sorteo, lo estaremos diciendo a medida que estamos con el video Por ahora tenemos el objetivo de encontrarnos, porque aquí realmente aparecemos en la nada, tirados en el medio de la nada Estamos rodeados de zombies, por allá tenemos un oso, como lo pueden ver En este juego todo te quiere matar, los animales te quieren matar, los zombies te quieren matar, las personas te quieren matar, las platas te quieren matar Esto es como estar jugando Avatar, la película, más o menos, pero un poco, pero con zombies Vamos a intentar encontrarnos, vamos a intentar encontrarnos Vamos a dar un par de tips que hemos descifrado a medida que hemos probado un poco el juego Cuando entran lo primero... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? ¿Te mató algo ya? Bueno, a ver, lo primero Yo tengo por allá un oso, pero no me voy a acercar todavía a él A ver, vamos a dar un pequeño tip Cuando entran al juego, lo primero que tienen que hacer No... es hacer un stripper, pero no es realmente por hacer el stripper Es porque hemos descubierto que de esta forma podemos fabricarnos un pequeño arco y un pequeño bolsito Cada prenda tiene un pequeño inventario donde puedes meter lo que quieras Lo que vayas consiguiendo, armas, etc. Pero, realmente la camisa y el pantalón no tienen suficiente espacio para nada Entonces, lo primero que vamos a hacer es deshacer la ropa como lo acabo de mostrar Luego nos vamos a ir a investigación Investiguemos esta tela Ya podemos hacer un bolso Hacemos el bolsito Y con el bolsito ya tenemos suficiente espacio como para poder cargar más cosas Una vez hecho esto Ahora tenemos que Tratar de hacer un arco ¿Cómo vamos a hacer el arco? Bueno, hay unas matas por ahí Mientras que buscamos a Sieg y a Reiko Vamos a ir a tratar de hacer el arco Estamos en I-10 ¿Dónde están ustedes? I-6 En Buba Estás en I-6 ¿Y tú, Sieg? I-6, I-6 I-6, bueno En teoría yo tengo Bueno, yo tengo que ir al norte Pero no tengo brújula Así que Bueno, simplemente caminaré A ver A ver Cuando cambia el número I-9 Ok Voy perfecto Te encontraste una mochila No puede ser tan injustamente lechugo Cabrón Acabas de entrar tienes una mochila También me encontré un Un kit de primeros auxilios Da, muérete Bueno, como ven Aquí yo estoy agarrando Estas vallas Estas vallas Uy, un zombie Estas vallas Nos da un poco de Cuando tenemos C Porque ven aquí abajo Tenemos hidratación Estamina, energía y vida Tenemos que estar todo el tiempo Hidratados Y con comida Las vallas Las vallas nos ayudan un poco Lo ideal es tomar agua Pero bueno Las vallas nos da un poquito más de 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 energía Vean aquellas matas Que están así Verde grandes En el fondo Bueno De esas son las que necesitamos Para hacer las flechas Y el arco Yo no quiero decir nada Pero me encontré Una R380 Bueno La única arma en el juego Que es de adorno Cuando consigas balas Para eso me avisa No, la pistola No es la metalleta Ah, puto La pistola se consigue Pero apatada Bueno Entonces estás bien Estás bien Muy bien Mira Me están siguiendo Zombies Hasta venados Me están siguiendo a mí Esta madre Ya Dejen Dejen de seguirme Listo Una vez Ahora Ahora investigamos esto Uno Dos Con la tela Tres Ya tenemos para hacer el arco Hacemos el arco Rápido 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 Hacemos flecha Listo Ponemos el arco Hice una sola flecha Hice una sola flecha Y lo fallé Es que no puede ser Y está grabado Mira que se puede ser manco En esta vida Me cago en todo Ah Me ataca el zombie Cabrón Corre Sí Vé Sí Sí No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver zombie. Dame mi gorra. Uh que lindo. No sé cuál. Ah, bueno. Tengo un cuchillo de combate, ¿querés uno? Vamos a activar. Acabo de encontrar el arma de oro. Bueno. ¿Sabes que la primera vez que veo una 380 y tenemos balas? ¿Se me van en una hora? Sí. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Tengo un pozo. Vamos a matar a este zombie que me está persiguiendo. No sé. 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 Eso es duro. Sí, sí. ¿Qué hago yo con este palo? ¿Dónde está? en el dreser, en el de acá, en este, en este, en este una camisa, menos mal porque andaba ok, ya va ok, ya va veo a alguien, veo a alguien, veo a alguien, veo a alguien no sé, vi fue la sombra porque estaba muy lejos todavía pero lo vi caminando por la carretera ahí veo a alguien, alguien con un arco, camisa blanca salta, 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 ya los vi bueno, aquí estamos señores, a ver, por aquí tenemos a Siek que te pasa, que te pasa con mi amigo, mira, yo también tengo a ver, yo tengo con puntería, toma, toma yo también tengo la misma, mira aquí tenemos a Siek sí, yo también, mira aquí tenemos a Siek y por acá tenemos a Reyko, y este Power Ranger de mierda, que onda con el Power Ranger este mira, Power Ranger rojo, déjame matar, voy a matar a tu compañero toma mierda, el casco lo salvó hijo de puta, lo salva bueno, ahora bien, ahora sí en serio, a ver, el sorteo será a través de Twitter tienes que estar suscrito al canal tienes que seguirme en Twitter, arroba Zendrak tienes que seguirme en Facebook, Zendrak todo es Zendrak, Facebook Zendrak, YouTube Zendrak Twitter Zendrak, Instagram Zendrak, pero bueno, el concurso es tienes que estar suscrito al canal, seguirme en Facebook, seguirme en Instagram, seguirme en Twitter seguirme por todas partes, por todos lados tienes que seguirme luego tienes que agarrar y compartir, tienes que compartir el Twitter, donde aparecerá este vídeo tienes que compartir el Twitter, donde aparecerá este vídeo con el hashtag ZendrakH1Z1 atentos con esto solo pueden colocar el hashtag una vez debido a que voy a hacer el sorteo con una página, una aplicación que revisa todos los hashtags que se colocaron en ese momento, durante ese periodo pero, si colocan el hashtag dos veces la misma cuenta, automáticamente queda descalificado, así que atentos con esto chicos no queda descalificado, queda el segundo no se va a tomar en cuenta o sea, no importa cuántas veces se retutee, no importa cuántas veces se ponga solamente la primera vez se va a tomar en cuenta no, Reiko, de hecho la página lo dice claramente si retutea más de una vez, automáticamente el programa no detecta el Twitter no detecta esa cuenta, no la coloca, no la toma en cuenta automáticamente o sea, no pueden, atentos con esto no pueden colocarlo más de dos veces si colocan el hashtag más de dos veces el programa no los detectará y por lo tanto quedarán descalificados solo pueden colocar el hashtag una vez recuerden, retweet al video retweet al video hashtag ZendrakH1Z1 con eso la página los agarrará automáticamente con un sistema completamente aleatorio y el ganador se le mandará la clave para que puedan entonces descargar a través de Steam este juego de H1Z1 obviamente tiene que estar suscrito al canal por si acaso por si acaso y bueno, esto es completamente internacional esta clave funciona para todas partes del mundo incluso si estás en Venezuela en Colombia en Perú en Argentina en Chile en Curaçao en Dubai si estás en Dubai mándame algo así que así que bueno a ver Reiko sigamos pues sigamos ¿cómo es que se llama? Heisenberg nos estábamos en Heisenberg así es ah, verdad que no va mierda esa puta madre va a respawnear acá va a respawnear ahí en la casa que se pierda esta mierda todo el camino en otro puto se con razón con razón la casa dale respawnea 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 dale cambiate de servidor dale respawnea ven ven dale ay que hijo de puta tan infeliz no que yo me voy a llegar caminando no que menos mal que no habías revisado que habías revisado bien la comisaría claro que no habías que no habías llevado todo no que ya había respawneado todo que hay cosas de nosotros va aparecer no que me dejaron que matara el oso health heavens vá para va a aparecer ahí en toda la puerta ahí está míralo Radio yo imsjas el vulgar tomángel psychiatrist pa masa va a dejar de lugar ja yo pese que va a quedar la flech en el casco ja 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 Es que yo ya estaba moribundo, tenía 17 de vida Bueno amigos, nada, esto fue todo Bueno amigos, nada, esto fue todo Si te gustó, dale like, compártelo Si te gustó, dale like, compártelo Suscríbete si no lo estás Tenemos un espectacular logotipo nuevo en el servidor En el canal Solo dale click ahí en la mosquita esta que está a la izquierda Y suscríbete al canal si no lo estás Recuerda, tiene que estar suscrito Comparte el hashtag SendrakH1Z1 Para poder competir por una llave y jugar este juego Si te interesa, si te gusta, ya sabes que tienes que hacer Completamente gratuito para todas partes del mundo Así que, eso fue todo, hasta luego, hasta la próxima Hasta la próxima Y el CIEG no habla porque está muerto Maldita sea Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.